Yo soy un hombre sincero, pero te crees sin la palma Yo soy un hombre sincero, pero te crees sin la palma Yo desde morir me quiero, echar mi censo de paz Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Y los hombres de mi vida, que no me interesa Con los hombres de la tierra, que yo los beso y los ventas Y los hombres de la tierra, que no me hace más que más Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Y vienes siempre en mi mano, y yo caminé un sentido, y vienes siempre en el cuadro, y yo caminé un sentido, y Dios es usted venido, siempre en vos y al cuadro. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!